Con sus 4,85 metros de largo y sus 1,87 metros de ancho para la configuración de 5-7 asientos, el nuevo Renault Spaz es un coche de generosas proporciones. Su altura compacta de 1,68 metros compensa una altura al suelo que ha aumentado ligeramente en 16 centímetros para darle una imagen elegante. La amplia distancia entre ejes de 2,88 metros contribuye a la sensación de dinamismo y genera espacio dentro del vehículo. Con su parte delantera imponente, el nuevo Spaz se enorgullece de llevar el logotipo y las características que identifican a los modelos Renault. El nuevo estilo de luces da al nuevo Spaz una identidad sólida, brillante, emblemática y al mismo tiempo avanzada tecnológicamente. Su robusto perfil destaca gracias a unos pasos de rueda acentuados que admiten de serie llantas de 19 pulgadas. El contorno cromado de los cristales laterales y los retrovisores exteriores, integrados a la perfección, son característicos de la nueva línea Renault Spaz. Sus características aerodinámicas confirman la eficiencia de sus líneas fluidas. El diáfano para brisas panorámico de 2,8 metros cuadrados incluye de serie un techo de cristal fijo sobre los asientos delanteros que le dan al vehículo una excelente sensación de luminosidad. También hay disponible un techo panorámico como opción. En la parte trasera, unas luces de amplias proporciones refuerzan la imponente iluminación. El diáfano para brisas panorámico de 2,8 metros cuadrados incluye de serie un techo de cristal fijo sobre los asientos delanteros. El diáfano para brisas panorámico de 2,8 metros cuadrados incluye de serie un techo de cristal fijo sobre los asientos delanteros. El diáfano para brisas panorámico de 2,8 metros cuadrados incluye de serie un techo de cristal fijo sobre los asientos delanteros. El diáfano para brisas panorámico de 2,8 metros cuadrados incluye de serie un techo de cristal fijo sobre los asientos delanteros.